Yo siento en el alma Tener que decirte Que mi amor se extingue Como una padeza Y poquito a poco Se queda sin luz Yo sé que me quieres Cual pálido sirio Y sé que te quiero Que soy tu delirio Y que en esta vida He sido tu cruz Ay amor Ya no me quieras Tanto Ay amor No sufras más por mí Si no más puedo causarte llanto Ay amor Olvídate de mí Me da pena que sigas sufriendo Este amor Desesperado Yo quisiera Que tú Me encontraras De nuevo Otro querer Otro ser Que te brinde la dicha Que yo No te he brindado Y que pueda Alejarme De ti Para nunca más Volver Ay amor Ya no me quieras Tanto Ay amor No sufras más por mí No sufras más por mí Si no más puedo causarte llanto Ay amor Olvídate De mí